Con la política pública de juventud, garantizamos cobertura, acceso y permanencia a la educación, deporte, actividades culturales y creamos espacios para el desarrollo social y participación juvenil en los escenarios productivos del municipio. Porque en Buga somos gestores de fomento, porque en Buga somos modelo de progreso, generando recursos, creamos opciones para el futuro de nuestros jóvenes. Política Pública de Juventud, Alcaldía Municipal, Buga para vivir mejor.